Hay muchas leyes del éxito, principios que pesan sobre tu destino, pero ninguno lo hace tanto como la ley de la gravitación social. Es decir, las personas, el grupo del que te rodeas. Para que lo entiendas, imagina que ese grupo son estos dedos. Tú eres este dedo. La ley de la gravitación social dice que por mucho que te quieras alejar, para bien o para mal, de los hábitos, de las costumbres, de las formas de pensar, de las creencias de tu grupo, va a ser cada vez más complicado. Cuanta más fuerza hagas, cuanto más intentes quererte, ¿lo ves? La ley de la gravitación te atrae con ese poder. Por eso he creado algo muy especial. La primera comunidad de personas que se quieren de verdad, que se quieren a través del NetKaizen de una forma integral y durante un tiempo muy limitado, vas a tener incluido en el pack anual el acceso a todos los cursos de la Universidad de NECA para que quererte sea más fácil que nunca. Link en la descripción del vídeo.